Tres jugadores con un juego incomparable, el talento mexicano sabes es inigualable Tenemos jugadores que muchos quieren tener pero no pueden, ellos te van a sorprender Tres jugadores con un juego incomparable, el talento mexicano sabes es inigualable Tenemos jugadores que muchos quieren tener pero no pueden, ellos te van a sorprender El chiquito, pequeño, sumamente talentoso, su habilidad te enganchas como un monstruo asombroso Críticas recibe, solamente lo hacen grande, lleva el 10 en la espalda y su talento se expande Está listo, es veloz y ligero como el viento, ya no es Chofi, es Lalo y este es su momento Tiene las ganas y también la confianza de su gente, regate, regate, la portería está en su mente Esta es su temporada, algo en él ha cambiado, viene diferente, se le nota algo renovado Venga Lalo, aprovecha lo que tu juego provoca, llegó el momento, es hora de cerrar bocas Tres jugadores con un juego incomparable, el talento mexicano sabes es inigualable Tenemos jugadores que muchos quieren tener pero no pueden, ellos te van a sorprender Tres jugadores con un juego incomparable, el talento mexicano sabes es inigualable Tenemos jugadores que muchos quieren tener pero no pueden, ellos te van a sorprender Tiene velocidad y también la habilidad, en la cancha como nadie tiene gran creatividad Si tiene oportunidad la define con calidad, lo que lo hace bueno, su fuerza de voluntad El 20 en la espalda lo bajan y le hacen falta, es raro si en los partidos él no sobresalta Mete unos golazos que son de otro planeta, soñar, entrenar, jugar, cumplir sus metas Increíble sus jugadas, su festejo original, no hay nada que este muchacho lo haga mal Su control en el campo es impresionante y sus regates con el balón siempre elegantes Tres jugadores con un juego incomparable, el talento mexicano sabes es inigualable Tenemos jugadores que muchos quieren tener pero no pueden, ellos te van a sorprender Tres jugadores con un juego incomparable, el talento mexicano sabes es inigualable Tenemos jugadores que muchos quieren tener pero no pueden, ellos te van a sorprender El 9 en la espalda y su definición correcta, cañonazo portería que se va por línea recta Imposible de parar, pulido tiene fortaleza, calidad correcta para un equipo con grandeza Aparece siempre en el momento indicado, cada vez son menos los porteros que le han atajado Su carácter, su estilo y su forma de jugar, hacen de este equipo algo difícil de parar ¡Gia! ¡Gia!